Muy buenas noches, continuamos con nuestro micro Hablemos de Yoga. Muy buenas noches, Kake. Muy buenas noches, Laura. Hoy, Abhyasa y Bairagya, práctica y desapego. Así es, desde el Yoga Clásico te vamos a mostrar la postura Paripurna Navasana, una postura tradicional y de tonicidad. Kake nos ayuda armando la postura, postura en la que va a trabajar principalmente el recto anterior del abdomen y los músculos cuádriceps. Te mostramos ahora ciertos pasos para poder armar la postura. Vas a iniciar con la columna vertebral alineada, la planta de los pies apoyados sobre la colchoneta. Desde allí vamos a inclinar el tronco a 45 grados, buscando siempre mantener la alineación de la columna vertebral. Si puedes mantener hasta allí, vamos a levantar las plantas de los pies de la colchoneta, extender los brazos hacia adelante, marcando la acción en la zona abdominal y manteniendo el cuello relajado. Una vez ahí, elevamos los talones hasta alinearnos con las rodillas y vamos a extender las rodillas, terminando así en la postura Paripurna Navasana. Desde ahí vas a ir descendiendo progresivamente, flexionando las rodillas, apoyando las plantas de los pies sobre la colchoneta. Como hemos mostrado en otros micros, este trabajo de postura y contrapostura, ahora vamos a buscar una flexión de la columna vertebral, inclinándonos hacia adelante, buscando aflojar el cuello y dejando así que toda la parte posterior del tronco se estire suavemente. Tomarás unas respiraciones en la postura para contrarrestar el trabajo anterior. Y después de a poquito irás respirando para incorporarte y alinearte otra vez. Y vamos así saliendo de la postura para pasar a una postura de sentada. Bien, hoy trabajamos entonces a Vyasa y Bairaglia, práctica y desapego. La práctica sería un trabajo disciplinario, conciso, que tiene un ritmo y un tiempo. Y el desapego, desapegado de los frutos que vendrán. O sea, no estar, que no sea muy importante esta práctica, sino muy tranquila y sí concisa. Laura, ¿nos vamos? Así es, te dejamos nuestras redes sociales por si necesitas consultarnos algo. Y para el que quiere más información, en nuestra fanpage entonces, también voy a estar en junio en la Agencia Córdoba Joven dictando talleres de corrección postural. Más información entonces en nuestra fanpage. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo.